El candidato a la diputación local del Partido Acción Nacional por este distrito, Jorge Vera Hernández, arrancó su acto público de campaña con una caravana automovilística a la cual se sumaron centenares de personas que simpatizan con el proyecto político de Vera Hernández. Cabe destacar que dicha caravana superó en esta ocasión las de las campañas anteriores, ya que participaron más de 150 vehículos que formaron cuadras y cuadras de circulación por las principales calles y avenidas de esta ciudad. También cabe mencionar que este evento fue diferente, pues la caravana que encabezó Jorge Vera tuvo un recorrido que dio inicio en el ejido estero del ídolo, pasando por colonias que se ubican sobre avenida Gariz Urieta, calle Aquiles Cerdán, continuando por la Justo Sierra para introducirse al ejido Pueblo Nuevo, donde familias enteras salieron a dar el saludo al candidato, pasando por Pueblo Nuevo, se retornó sobre el boulevard Quintana Roo, donde se agregaron a la caravana un grupo de jóvenes en patineta, además de ponerse la camiseta blanqueazul, que dio muestra de que estos jóvenes apoyan a quien integran sus propuestas de campaña al sector deportivo. ¡Francisco y Madero unidos con Jorge Vera! ¡Francisco y Madero unidos con Jorge Vera! ¡Francisco y Madero unidos con Jorge Vera! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Francisco y Madero están presentes con Jorge Vera! ¡Todo que! ¡Y ahí van los amigos de las patinetas! ¡Dándole duro y apelando a su candidato Jorge Vera! ¡No se vayan! ¡No se vayan! El paseo continuó sobre la avenida Independencia, donde comerciantes y transuentes mostraban su asombro por este magno festejo, plasmado en alegría y entusiasmo, que fue aterrizado sobre lo que ya es ahora la casa de campaña y las oficinas del Partido Acción Nacional, pues en estas instalaciones culminó la caravana automovilística. En el lugar, Luis Guillermo Martínez Sarmiento, presidente del Comité Municipal del PAN, brindó las palabras de bienvenida al candidato Vera Hernández, manifestando lo siguiente. Amigos, amigas, esta tarde estamos de fiesta, esta tarde, este día, estamos muy contentos porque por fin ha llegado el momento, hay un momento de demostrar que Acción Nacional en Álamo va a ganar, que Acción Nacional en Álamo vamos a concretar el triunfo con el ingeniero Jorge Vera, que en Acción Nacional hay gente buena, por eso, en Acción Nacional todos nosotros, todos ustedes, son Acción Nacional y esta tarde venimos con gusto a inaugurar la casa de campaña y oficina del partido, que no buscamos el triunfo nada más porque sí, lo buscamos para poner gente buena, que nos pueda ayudar a todos y a seguir con Álamo, con un álamo tan batiente como hoy, combatiente como siempre, pero principalmente con resultados firmes que se puedan reflejar en todos nosotros. Álamo Veracruz está vivo, Álamo Veracruz somos todos nosotros, Acción Nacional somos todos señores. Así es que vamos a quitar y vamos a dar un aplauso a nuestro candidato ahora, al ingeniero Jorge Vera. Y ya para cederle el micrófono a nuestro candidato, a nuestro ejemplo de trabajo, al ingeniero Jorge Vera, solamente ingeniero, quiero decirle aquí que el compromiso de todos nosotros y de toda la gente que no pudo venir, pero sin embargo se comunicó con nosotros para decirnos que desde su trinchera, desde su localidad, desde su colonia, ya están trabajando en esta campaña. Señor, yo le digo que confíe, Álamo confía en usted, usted confíe también en los ciudadanos porque lo vamos a llevar al triunfo para seguir demostrando que Acción Nacional sabe gobernar y que podemos seguir dando buenos resultados en Álamo para beneficio de todos, señor. Vamos a trabajar en esta campaña y arriba Jorge Vera. Y por su parte el candidato de Acción Nacional habló sobre el recorrido de la caravana y dijo que la casa de campaña era la casa de todos, donde existiría el mejor de los tratos y el respeto. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser partícipe de la historia de Álamo, Temapache, Veracruz. Muchas gracias por haber dispuesto de su tiempo, de su esfuerzo, de su trabajo, de su familia incluso, para poder acompañarnos en esta tarde, en esta bonita caravana que inició desde el municipio de Acción Nacional de Acción Nacional de La Iglesia. Hace dos horas aproximadamente de testero del ídolo para hacer un recorrido por todo el boulevard y llegar hasta Pueblo Nuevo y la principal calle, avenida Independencia principal de nuestra cabecera municipal y cabecera del distrito de este cuarto distrito local al cual pertenecemos. Y hoy aquí todos concentrados. Voy a cortar el listón en este momento para invitar a todos ustedes a pasar. Porque esta es la casa de los panistas, esta es la casa de campaña, esta es la casa de todos ustedes, a donde podrán ser atendidos con dignidad, donde podrán ser auxiliados, donde podrán tener ustedes la seguridad que aquí tienen sinceros amigos. Por eso, bienvenidos y me congratula mucho, mucho, de verdad, que en un día tan especial, como lo decía nuestro presidente del partido, el ingeniero Guillermo Martínez Sarmiento, en que este día, el día de inicio de la campaña a la imputación por el cuarto distrito, en lo que conforman cuatro municipios, en la capital mundial de la naranja, sede Alamo, Temapache, Veracruz, el hermano municipio de Tihuatlán, de la Divina Mujer, de Castillo de Teayu y de Tepetcintla. Y me enorgullezco mucho, siendo exactamente las ocho de la noche de este bonito día, miércoles, 22 de mayo del 2013, declarar formalmente inaugurada esta casa de campaña, esta casa de los panistas, esta casa de todos. Porque aquí, lo vuelvo a decir con orgullo, porque esta es la casa en donde hemos puesto la esperanza, hemos puesto la fe, hemos puesto el amor y el trabajo. ¡Felicidades para todos! Luego de llevarse a cabo el corte de listón que diera por inaugurada las oficinas del partido y de la casa de campaña, el candidato Jorge Vera dio a conocer 25 propuestas de campaña formuladas para el mejor beneficio de los salamenses y de los municipios que componen en el Distrito Electoral Número 4, reconociendo que legislar no era una tarea fácil, pero que así como impulsó el programa municipal denominado Vispasí, sus propuestas tendrían el mismo efecto y cumpliría cada una de estas. Con imágenes de Pablo Vargas, informando para TV6 Noticias, Marco Antonio González.